Tarde de este martes se levantó la huelga que permanecía por parte de las y los trabajadores del Hotel Secret Silver Sands Riviera Cancún, como consecuencia del emplazamiento a protesta realizado por el sindicato hotelero por violaciones e incumplimiento al contrato colectivo de trabajo, además que el Centro de Hospedaje, de manera unilateral, decidió suspender operaciones por un conflicto legal entre socios que se disputaban la propiedad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el ámbito de sus facultades, logró a través de una mesa de diálogo entre las partes la oportuna conciliación para el beneficio de 141 trabajadores. A través del convenio suscrito entre el sindicato actor y el patrón, a efecto de cumplir con el pago respectivo de las prestaciones señaladas en el peligro petitorio del emplazamiento a huelga presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.